Luis Miguel y las cirugías que se hizo para regresar a los escenarios. Su voz no fue afectada. Tras cuatro años de no pisar un escenario, Luis Mi arrasa con su Tour Mundial 2023 con más de 50 fechas de conciertos que iniciaron el pasado 3 de agosto en Movistar Arena de Buenos Aires con un lleno total y un éxito rotundo. Para volver con su público y sobrellevar la apretada agenda de conciertos, el artista se preparó física y mentalmente. Se sometió a un régimen alimenticio para bajar 20 kilos de peso y fuentes cercanas a Luis Miguel aseguran que utilizó la dieta de moda de este 2023, el ayuno intermitente. Aun cuando el cantante no ha confirmado todos los tratamientos a los que se sometió, la prensa mexicana especula que además de la dieta, Luis Miguel tiene una rutina de ejercicios para fortalecer sus músculos y soportar la exigencia física de su gira continental que recorrerá más de 18 países. Pero también se hizo retoques para rejuvenecer el rostro. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, que consultó con un cirujano al respecto del Sol de México, destacó que se hizo varios procedimientos. Una blefaroplastía de párpados superiores e inferiores, es decir, que se quitó el exceso de piel de los párpados y las bolsas de los ojos. Se le ve mejor la mirada, acotó el comunicador en su programa de primera mano. Liposucción de cuello y levantamiento facial. La primera para quitar el exceso de grasa en la papada y la segunda quita la flacidez de la piel por la repentina bajada de peso. Reposicionamiento de mandíbula. Este procedimiento se realiza a las personas que padecen de apnea obstructiva del sueño o ronquidos. El dispositivo empuja la mandíbula hacia adelante y esto ensancha las vías respiratorias y mejora el flujo del aire. Tratamiento capilar. Tras verse hace unos cuatro años con los primeros síntomas de calvicie y ahora con una melena, todo apunta a que se aplicó un injerto de cabello y una reestructuración capilar anti-edad. Tratamientos en la piel. Se aplicó botox en la frente, en el entrecejo y en los ojos. Algo razonable, pues al bajar rápidamente de peso, el rostro se arruga. También indican que se habría hecho un tratamiento de células madres o al menos colágeno para rejuvenecer su aspecto de la piel. La coach vocal Ceci Dober estuvo en el programa de primera mano analizando los acordes vocales de Luis Miguel y sin ninguna duda aseguró que no existe un doble capaz de hacer los acordes vocales e improvisaciones tan perfectas como las que hizo el cantante en los conciertos de Argentina. El adelgazar tanto cambia todo. Los resonantes de la voz quedan totalmente diferentes. Él tuvo que haber hecho una especie de reeducación vocal para acostumbrar las cuerdas vocales a su nuevo peso. Va todo de la mano. Es lo que comentó la profesional. ¿Y tú qué piensas? ¿Que fue un doble en los escenarios de Argentina? ¿O fue el propio Luis Miguel en los escenarios? Bueno, los años no pasan en vano y la vida nos va a pasar factura tarde o temprano.